¿Saca la temática de Ando, no? Ok, la temática es FMS La temática es FMS, bros ¡Dole, dale, dale, bros! ¡Pone el aire, dale, dale! ¡Arriba, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! La temática me parece medio absurdo Yo tengo un éxito rotundo Hermano, el éxito que tengo Soy como Doctor Mundo No es FMS, pero te lleva a lo Junto en tu cara, para qué Ahora vas a ver, yo no te dispare De cómo la cana lo ve Ahora vos corres como vos re La cana lo ve Corro mi historia con si Urban Rooster lo ve No tira, ni cabida con Ascenso Yo soy como God of War en Ascensión Hermano, yo no te juro Pero por tu juego sería medio inoportuno No te quiero esa referencia De esta esencia Vos estás en decadencia Yo no soy de la FMS Pero vos sos bastante fete, me parece Después en el FMS la verdad me darías pena Sos un OBC vacío, no sos de ninguna escena Yo rapeando, siendo un joven problema Proyectando a los proyectos en mi propio esquema Estoy proyectando a tener puntos en Ascenso A cada vez en años ser un poquito más perfecto Tener dosis de freestyle y de dialecto No depender de alguien que me diga que es un concepto Y tampoco de una gramática No me gusta depender o proyectar temáticas Y tampoco aprenderte un falso diccionario Donde los visionarios nos dirán rimas básicas Última Tiempo Tiempo Aplausos gente para la ida Vamos Vamos Ok Bueno Ey hermanos ¿Se viene la vuelta a Cami? La última Se viene el último rap De la última batalla De cuarto de final Ok Y yo quiero saber Si Cultura Rap Está listo para llevar esta instancia De la competencia Ok bro Se viene un fuerte fuerte quilombo La temática es La temática es Escuela La temática es Escuela Dale 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 Vamos Architos Aguita como la parte de la izquierda Bro Vamos Dale 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 En 3 2 1 Dale Hoy en día Escuela está presente En todo tipo de personas Adolescentes Hay religión Y hay creyentes Pero hoy en día El particular No subestima al docente Pa No me tenés enfrente Sos un componente El alumno le faltan componentes Tenés un procesador Que no se me hace frecuente Sos un técnico Pero no Concretamente Hablamos de eso 50 horas en el colegio Para no tener ningún privilegio Decir que de persona y de mente Vos sos necio Tan solo por la vida No tenerle ningún aprecio Si son cosas que no son tan negativas La escuela te da realidad Es expectativas Esto te da ganas de crecer en su vida Saber que la tenés previo Pero seguir en ti ¡Vamos! Yo no la tengo previa Hiciste lo mismo que dicen siempre Para mí que no son ascoherentes Tú hablas de los maestros y docentes Yo soy la batería Me vine a TR ¡Vamos! 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 Tengo demasiadas habilidades Con las cualidades Yo para rapear Me sobran facultades ¡Hermano! ¡Último! Tengo que recolecta Mi freestyle recolecta Este no va al colectivo Yo como veniro Ven chico Que eso no lo deliro Esto es un estudio Estudio de un tiro ¡Tiempo! 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 ¡Bros! ¡Fuerte! ¡Fuerte yo! Para los competidores ¡Jurado! ¡Vamos! ¡A la cuenta! De 3, 2, 1 ¡Y hay una réplica, bro! ¡Réplica exacto, bro! 1, 1 Réplica corta Ahí viene 4 por 4 4 entra hasta 1 ¿Sí? Terminó 4 por 4 4 entra libre Se arranca Bobby 4 por 4 4 entra libre Se arranca Bobby Y le decimos la mano El reconecto negro, bro ¡Fuera! 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 Mierda si es fraternal Yo como Yellow El estilo Duca Renal La réplica No esta de más Y si esto es una película Es tu destino final No es mi destino final Solo de eso soy responsable Soy de forma de ganinera Sin un tema para mi madre Solamente porque A veces me dicen cobarde Tan solo por proyectar Lo que puedo proyectarme ¡Fuera! 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 De forma de ganinera Me echaron de casa Las dos en pico ¡Ja! ¡Tan rico! Pico ¡Tan rico! Un estilo invicto, descolerándolo No, vamos para Venezuela y con ese criterio Sos Lil Zumba No me sonás para nada serio Obviamente lo ves en el ataúd Pero lastimosamente no estás viendo la luz No, no veo la luz Qué mala Yo, hoy tu papá En White Allah Enfidiada Y el hotel Un tema de la baba No sé si sos bueno, te trato de nene No tenés calidad Yo tengo megapixeles Para rapear con los pibes estamos de gede Los que tienen la bocha y los que estamos Quien las mueve Pero igualmente lo resiento Y yo aún no me escucho, voy perfecto Jugador de fútbol, cámara, soy Lienzo Si te agradeces o no, igual veo la consecuencia Porque tu freestyle solo se basa en interferencia Solo veo que sos como el gordo del fan Pero no tan fan Porque te falta esa esencia Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Bravo, tiempo, tiempo, tiempo Ok, jurado, votamos Último integrante en el internet Cuatro mejores, jurado A la vuelta de 3 3, 2, 1 Vas a vivir ¡Suscríbete al canal!